El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas de los hechos ocurridos en Jamiltepec, Oaxaca, el pasado viernes. A los familiares de las víctimas, les reitero mis condolencias y mi solidaridad en estos momentos de profundo dolor. Como ya lo comprometió el general Cienfuegos, la Secretaría de la Defensa Nacional atenderá de manera individualizada las necesidades de cada una de las familias afectadas. Al encabezar la ceremonia del Día del Ejército, el jefe del Ejecutivo recordó que esta es la última ocasión que tendrá el honor de celebrar como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas el Día del Ejército Mexicano. Con el mismo orgullo con el que en 2013 festejé el centenario de la creación de esta noble institución armada, hoy acudo a esta importante conmemoración. Por su historia de heroísmo, por su inquebrantable lealtad institucional, y sobre todo, por la permanente vocación de servicio a México que distinga a nuestros soldados y pilotos, me honra estar aquí. Ustedes son dignos herederos de las heroicas batallas militares en defensa de nuestra libertad, independencia y soberanía, de las acciones para poner fin a los intentos de reconquista y de las luchas contra las intervenciones extranjeras. También son herederos de la lección de orgullo, coraje y dignidad de Venustiano Carranza, quien hace 105 años publicó el decreto de creación de un nuevo cuerpo armado para restaurar el orden constitucional quebrantado por Victoriano Huerta. En este marco, el primer mandatario recordó que en esta lucha entre la legalidad y la ilegalidad, 195 soldados, pilotos y marinos han caído en el cumplimiento de su deber. Son héroes que merecen toda nuestra gratitud, respeto y admiración. Como su comandante supremo y en nombre del pueblo de México, les reconozco su lealtad y servicio a la patria. A todos nos duele y nos entristece la pérdida de compatriotas de bien. Desde aquí les rendimos homenaje. El Ejecutivo Federal recordó que durante su administración se han invertido más de 25 mil millones de pesos en infraestructura militar, seis veces más que la administración pasada, y anunció. Por eso el día de hoy me complace dar a conocer un aumento en las percepciones del personal de tropa, clases y marinería de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. El personal de estas categorías obtendrá un incremento a la compensación técnica al servicio que hoy están recibiendo. Se trata de un aumento de mil pesos mensuales, que equivale prácticamente al 20% de este concepto de pago. Y una mejor noticia, este incremento lo habremos de hacer retroactivo a partir del mes de enero de este año. El presidente Peña Nieto agradeció y reconoció la labor del secretario general Salvador Cienfuegos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.